nuevamente aquí con el curso para dispositivos móviles aquí tenemos la arquitectura la arquitectura de Java a grosso modo está compuesto por las imágenes que se ven en la pantalla pero en realidad en esta serie vamos a estar trabajando prácticamente con esta parte de la arquitectura de Java entonces para los dispositivos móviles tenemos los que tienen mayor rango de tienen mayor poder y mayor memoria y los que son dispositivos con capacidad limitada dispositivos conectados con configuración limitada la máquina virtual virtual de esto es la KVM y para la donde corren las aplicaciones para los dispositivos con mayor poder es el CBM actualmente pues cada día los los celulares y los y los dispositivos móviles tienen más mucha más memoria algún día pues no nos preocuparemos para configuraciones limitadas y configuraciones con más poder pero por ahora la configuración se presenta así dentro de la arquitectura para los dispositivos móviles tenemos las configuraciones y los profiles las configuraciones son conjunto de clases específicas para una determinada una familia de dispositivos y los profiles ya son unas clases de más alto nivel también para una familia de dispositivos tenemos dos configuraciones la de Connected Limited Device Configuration y la configuración de dispositivos conectados los CLD o los CDC son APIs específicas para un grupo o una familia de dispositivos dados entonces entendamos esto que son un conjunto de APIs que se que corren sobre sobre la máquina virtual o CVM o KVM los profile tratan sobre ya estando nosotros en una familia de dispositivos que el CLDC o el CDC dentro de esa familia tenemos diferentes profiles o diferentes versiones de alguna manera de dispositivos por decir algo la familia de Sony Ericsson puede tener diferentes configuraciones y diferentes dispositivos móviles esto es lo que nos determina un profile dentro de la misma familia APIs específicos para configuraciones que se pueden presentar particulares dentro de esa familia las máquinas virtuales hacen referencia en este caso como estamos trabajando con dispositivos móviles a configuraciones limitadas KVM hace referencia a KVM por la poca memoria que manejan los dispositivos como celulares hasta el momento CVM si es una configuración para dispositivos móviles un poco con mayor capacidad o con mayores recursos se confía en que a medida que pase el tiempo estas limitaciones de los dispositivos vayan disminuyendo aquí se presenta una tabla con hasta el momento con las configuraciones que pueden trabajar los CDLC los MID y queda pues a disposición de ustedes para que los estudien más adelante cuando estemos implementando un un midlet o una aplicación para celulares lo lo estaremos ampliando para familiarizarnos con algunos de los de la terminología utilizada en el ambiente de computación móvil para celulares la definición OTA quiere decir Over the Hard que significa aquellas aplicaciones que serán descargadas desde internet hay muchas aplicaciones y hoy en día los los usuarios de este de este curso pueden saber que le indican a usted que envía un código y descargue juegos o música este esas son esto se puede observar aquí en el cuando vamos a a correr el proyecto dice Run Via OTA 2 2 2 2 3 2 3 4 5